Ford quiere hacer un Super Focus. La marca del óvalo estaría preparando una versión extrema del ya deportivo Focus RS. Podría denominarse RS 500 y tendría 380 caballos obtenidos con su motor 2.3 turbo. Con tracción integral, podría acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4 segundos.